Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? El 40, 25 no porque no termina en par, pero el 40 sí, así que entre 2. 25 entre 2, como no es división exacta, baja no más, pero 40 sí se puede, 40 entre 2, 20. No lo olvides, basta que 1 se pueda para empezar a dividir. Acá el 20 todavía se puede, así que seguimos entre 2. Acá baja porque ya no se puede entre 2, 20 entre 2 es 10. Seguimos entre 2 porque el 10 todavía se puede, esto baja no más, 10 entre 2, 5. Ahora sí ya, ninguno se puede entre 2, así que ya no, tampoco ninguno se puede entre 3, pero entre 5 sí. 25 entre 5 es a 5, 5 entre 5 es a 1, todavía uno de ellos se puede entre 5, así que sí. A ver, 5 entre 5 es a 1, los unos ya no se dividen, los unos solamente bajan. Y listo, cuando quedan puros unos así al final significa que ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, 8 por 5 es 40 y 40 por 5 es 200. Así que, esta es la respuesta, pero no olvides que esta respuesta también se puede colocar de otra forma. ¿Cómo? ¿Qué números aparecen para este lado? El 2 y el 5 nada más. Así que una sola vez se multiplican y acá el 2, como aparece 3 veces, exponente 3. 5 como aparece 2 veces, exponente 2. Así también se puede copiar. Y listo, respuesta 200. Gracias.